La Iglesia de Jesucristo 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 Me parecen brujas A chiles que piensan a la boca, te lloran y dicen que no era un hobby No quieren nada leales como me siento a tanto con todos mis comics Es el estilo de vida que yo le pido y no respeto A chiles que piensan le puso un hobby para arriba, yo nunca le miento Es casualidad que van a por aquí juegan En lugar y lugar, si les gusta lo que haré en las calles, andarse a la clica brindar Esperarme aunque me quede tirado Como quiera sé que cuento con los comics Digo a la chica su nombre aquí los dos fuma vos Canta grima que me quedó cada semana Guama me llama y una lena me pega ma Le chupalo chido, le fumo ese poco chido Decido alcanar y disfrutar de lo vinilo Solo brindo con los míos y con el que quiera hacerlo Vale enemigo voy a morderlo Todo con el mismo estilo de vida Vivo de manera muy amplia Con risas te grifas como de bebés Que dan otro toque y que me den Vivo con el mismo estilo de vida Vivo de manera muy amplia Con risas te grifas como de bebés Prendan otro toque y que me den Vivo de manera muy amplia viva de manera muy amplia C llama Frim positivista El rato, el que persigue tu rato, el aire va susurrando, que algunos patos han visto ir caminando pa' los altos ricos. El rato, el que persigue tu rato, el aire va susurrando, que algunos patos han visto ir caminando pa' los altos ricos. Ya llega la noche, hay que ir a rondar, todas las calles por la gran ciudad, y caminando voy a ver a dónde voy, tal vez un loco me tope el día de hoy. Que sea como yo, que no la piense, zapatos de pinche coco y marihuana siempre, corto y caliente. Vamos a fumar, todo pa' frente y nada pa' acá, y así se va, la loca vida. La loca vida que todo me da pa' arriba, alucinando al loco. Aquí atizando, mirando a los ojos, que poco a poco se va dando este pedo. Con la solitaria, hasta allí, con los ojos, de verdad, que no ponen dedo, y así nos va, morriendo, hasta el final, que cualquier momento va a determinar. El que persigue tu rastro, el aire va susurrando, que algunos patos han visto ir caminando pa' los altos ricos. Ponto de pizza, cuando el gusano le da vuelta a tu cabeza, que de estar fumando hierba, conseguible es cuando la misión comienza. Ya sabes que traza, para la gente que se mueve en las aseas, moviendo mercantía, esa de la abuela, de la que ripen las esquinas. Donde hace transacciones y se empatan las vecinas, muchos piensan que venderla es un juego. Ahora ya cayeron muertos, el barrio caminando, que por la vida que yo llevo al infierno, les digo que no hay pedo, que es donde provejo. Donde se perdió el respeto, y las calles se agotan, todos, todos, el barrio suelanto. El que persigue su rastro, el aire va susurrando, que algunos patos se han visto ir caminando pa' los altos ricos. Ya son las 10 de la noche, y de a huevo canto sobre noche, van llegando los camaradas, perdió, perdió. Juga por las guamas, pa' que no tenga nada en los bolsillos, no me preocupo, me junto con puros ríos. Va preguntando quiénes son esos tipos, alzo esta guama y salud por mis tantos grifos. Sí, sí, tenemos aquí a J-Zone de la East Coast, saludos para México, Santa Grifa, primer aniversario. De huevo. La calle está caliente y siento que no representa, va viviendo una película. No sé lo que aparenta, creen que están arriba, pero yo sigo en el cero. Bienvenidos al infierno, ya. Mi pluma se calienta y le... ¡Bárame el dinero! ¡Adentro de los portafolios! Aquí estamos con el DJ del ECO 2000, México, Santa Grifa, primer aniversario. ¡Ahí va! Mi grupo se calienta y luego, luego... ¡Mamí sin amigos, todas las baloncetas, con las cupas y las ponies! ¡Estamos en el micrófono! ¡Anaví y carnalitos! Apoyando a la D13. ¡Chido, todo bien! Aquí seguimos caminando con ellos. Aquí los llevo de las manos, pero aquí vamos. Seguimos dándoles para adelante. ¡Nada para atrás! ¡Nada, carnales! ¡Nada para atrás! 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 ¡Echale! ¿Se la saben o qué? ¿Se la saben? Dices yo Con tu ofrendas en tu altar Por agradecimiento Mi fe está presente en ti Puesto velas y flores Tú me cuidas al momento Mi confianza te dejo Tienes todo en tus manos No pido nada malo Solo por la salud de mi familia Y aquellos pinches locos Que de calle son hermanos Viviendo en el peligro Pa' que agarre la onda La cosa está cachosa Y hasta el codo se les gira Salgo encomendado Pidiéndole protección a mi madrina Sigo cortorreando Llevándome la rinda ¿Se la saben? 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 La práctica Anda pegando el trueque No hay más ganas que seque ¿Por qué? Me agradezco Que la vida no se acerque No es por nada Pero acá Tengo lo que me merezco Ganas cargo Buen peso Por eso Estoy agradecido Por nadie me lo mate, de hecho siempre le sigo Sigo concorreando y me tomé la rila Pues gracias a mi santa que siempre me traje en vida Todos se pinchen coro La quita, mi señora santa muerte Me quita, que habilita más mi suerte Me quita, enemigos con tal Con fuego, con fuego La quita, mi señora santa muerte Me quita, enemigos con tal de verme Me quita, enemigos con tal de verme Necesita que me diga ya duerme Ponte bien pilas Si las calles están solas La muerte sale de noche como las zorras Me prendo un tabaco para calmar el nervio Y siempre por donde camino de cerca la veo Y no me agüito, sé que un día me va a llevar Me voy a subir a su barco para traer Y le pregunto si le gusta la chieve Dice que sí y el gallo pa' que te lleve Y yo le digo por qué me quieres llevar contigo Es que no se ha faltado un amigo Ok, seré tu amigo de parranda Pero cuida mi santa gripa ya era la más santa Se le aparece si me causas psicosis Que ninguno me era de una pinche sobredosis Señora, tú que eres santa como la marihuana en mi quita Cuida que todo vaya pa' arriba Me quita a mi señora santa muerte Bendita que mi gusto tal de verme Me quita enemigos con tal de verme Necesita que me diga ella duerme Hasta pinche Matamoro se va a este pedo wey Una pinche buye pa' la santa gripa Que se escuche con huevo Cuando yo diga santa Ustedes dicen gripa Santa, santa, santa Cuando yo diga santa Ustedes dicen gripa Santa, santa, santa Eso perro